Y antes de que nos dé envidia Don Baby, vamos a continuar con una descripción de algunos elementos que ya habíamos descrito previamente, lo hemos descrito desde lenguaje 1 en segundo año. Así que sé que ustedes los manejan y los conocen, no sé si los han utilizado, pero sí sé que los ubican. Igual se los voy a comentar acá en este video para que les quede ahí dando vueltas y en esta lista de reproducción de estrategias didácticas. Son esta, que en poesía, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos los poemas diamante, tenemos los caligramas y los haiku. Bueno, en los poemas diamante, ay, no quiere moverse, tenemos este poema que está escrito y diseñado de manera tal que a través de una pauta podemos lograr fácilmente, bueno, no tan fácilmente, pero podemos lograr trabajar con ciertos elementos. Ojo, para eso tenemos que dominar esos elementos gramaticales, como por ejemplo, los sustantivos, los adjetivos, los verbos y las relaciones que existen entre ellos, ¿ya? Entonces es importante porque aquí tenemos que manejarlos para poder hacer esto de los antónimos, de los descriptivos, de todas esas cosas. Vamos a seguir paso por paso. Tenemos que el primer verso, ojo, aquí de repente está un poco confuso esto, este es el nombre del poema y el otro es el primer verso. Este sería el primer verso. El primer verso es un sustantivo, ahí tenemos un sustantivo, ¿cierto? El segundo verso son dos adjetivos que describan al sustantivo. Y aquí tenemos uno, dos, que efectivamente describen al sustantivo. El tercero son tres verbos. Uno, dos, tres verbos. Ya, evidentemente todo esto tiene relación con el primer sustantivo, ¿cierto? Esa idea la tenemos que tener clara. El cuarto elemento, el cuarto verso, son cuatro sustantivos y los dos últimos tienen un significado opuesto a los dos primeros. Entonces vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro. Y los dos últimos con un significado opuesto a los dos primeros, ¿ya? El quinto verso son tres verbos que reflejen el cambio en el sujeto del poema. Insisto, este sería el sujeto del poema, ¿cierto? O sea, el elemento del cual nos estamos refiriendo. Y dijimos que tenían que ser tres verbos. Entonces tenemos uno, dos, tres. Romper, desunir, alejar, ¿cierto? Aquí están modificados para poder darle sentido al poema. El sexto son dos adjetivos que continúan con esta idea del cambio. Y aquí tenemos, por ejemplo, al quebrantada, amargada. ¿El cambio de quién? Del sujeto, del poema. Y el séptimo es un sustantivo que sea completamente opuesto al primer sustantivo. Soledad. En el caso de familia, como clan, que agrupa, que hay mucha gente, en el que están todos juntos y se apañan. Bueno, con todo lo que estamos viendo acá en este poema diamante, podemos darnos cuenta como al desunirse, al romperse, alejarse, se quiebra, genera amargura. Y también produce este efecto que es el que las personas que están en esta familia se sientan en soledad. O al menos quien narra esta historia. Ojo, esta historia, este poema que nos expresa sus sentimientos, sus emociones y lo que le está pasando. Ojo, esto es un poco triste, este poema de diamantes, pero pueden ser poemas de diamantes con el sustantivo que ustedes necesiten, que ustedes quieran expresar y con las ideas que quieran expresar. Por eso es importante el conocimiento en pragmática y en semántica, pero también gramatical respecto de los elementos que se están pidiendo en los distintos versos. ¿Ya? Lo podemos trabajar ya a partir de tercero básico, cuarto básico. Ojo, recuerden que tampoco es importante que salga bueno, perfecto a la primera. Les va a costar a los niños también. A todos nos va a costar trabajar una actividad como esta. Lo interesante es seguir haciéndolo, mostrarles a los compañeros, quienes quieran mostrarse. Mostrarlos para que tomen ejemplos, dar ideas como esta, por ejemplo. Chiquillos, hay muchos más. Son estas tres ideas que yo saqué y que se los vengo mostrando hace mucho tiempo, pero ustedes pueden encontrar más que sean interesantes. A mí me gusta esto porque estamos trabajando lo gramatical, lo semántico, lo pragmático. Cierto, a través de poemas, porque siempre los poemas son menos utilizados para trabajar la escritura. Siempre trabajamos como el cuento, la fábula. Y los poemas no tanto. Y me parece interesante, por eso se los escogí para que lo vieran. Lo otro que tenemos es el caligrama. Tal como lo hemos visto en otras ocasiones. La idea es representar una imagen y en esa imagen o dibujo ir escribiendo. Y que eso nos vaya dando la idea de lo que estamos queriendo representar poéticamente. Por ejemplo, aquí en esta que es la llave de sol. Dice, do, re, mi, fa. En mi música siempre estás. Nunca te podré olvidar. En guitarra siento tu cuerpo, en los oídos tu voz y en mis ojos your love. Y esto puede ser, por ejemplo, de un barco, que hablamos de un viaje. Puede ser el pelo de una persona amada. Pueden ser las olitas también del mar. Y ahí van escritas las palabras de lo que ustedes quieren ir diciendo. Hay muchos caligramas muy bonitos. Si ustedes buscan en internet con este nombre en Google, en imágenes, van a encontrar caligramas hermosos. Que son casi obras de arte. No es necesario que despeguemos a obras de arte, sino a que las ideas necesariamente rimen. Que tengan relación el dibujo con las ideas. Y con eso vamos a ir desarrollando luego muchas obras de arte en nuestros estudiantes. Y por último tenemos el haiku, que también tiene como una forma, una pauta, una plantilla para poder trabajarla. Aquí tal como se destaca, aquí son tres versos sin rima, de cinco, siete y cinco sílabas. O sea, acá hay cinco, siete y cinco sílabas. Entonces, estos tipos de poemas vienen del Japón. Tienen una larga tradición y tienen ciertas características. Como por ejemplo, que tengan que incluir una época del año a la que se refiere el poema. Si ustedes leen acá, miren, está muy ad hoc porque estamos en los últimos días de junio. Entonces, despierta junio, habitan la mañana coches y árboles. ¿Cómo es junio para los japoneses? ¿Cómo es el mundo, la realidad, el contexto de Japón? Lo interesante es que estos haiku muestran escenas de la naturaleza o de la vida cotidiana. Transmiten la impresión de que usted ha contemplado algo, lo ha mirado y de esa manera pueden describirlo. Ustedes, quienes manejan este mundo del anime o de la narración japonesa, pueden haber notado cómo los japoneses son muy observadores y cómo son muy descriptivos. Incluso al narrar, nos van describiendo muy minuciosamente ciertos elementos del contexto o del personaje o del lugar. Esa forma tan tranquila y tan observadora de los espacios y de las situaciones, se transmite también en este tipo de poemas, en los haiku. Por eso que dice que da la impresión de la contemplación de algo, que puede incluso transmitir emoción. Lo interesante también es que se describe de una manera natural y sencilla. Hay poetas que solamente se dedican a escribir haikus. Y es muy interesante porque es una manera muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a ver en lo cotidiano, los libros o en nuestra vida. O sea, son textos muy interesantes y a pesar de que parece que fueran muy contemplación, yo también contemplo, son un poco más complejos de escribir. No es tan sencillo y ese también es el desafío ya de cumplir con todos esos requisitos, con esta especie de plantilla, con la observación y eso de los detalles, el contexto, y transmitirlo en tres versos sin rimas de cinco siti y cinco sílabas. Entonces siempre va a ser desafiante. Podemos trabajarlo cuando estamos trabajando, cuando estamos trabajando el trabajo de la sílaba, de la rima sonante, consonante, cómo separar las sílabas en los poemas, que es distinto a una prosa normal, ¿cierto? Eso nos puede permitir también ayudar y agregar también un elemento de dificultad al momento de la escritura del haiko. Entonces, esos chiquillos, estos son los elementos que teníamos pendientes para revisar, que esto, como les dije, ya lo habíamos visto. Y este sería el último video de esta secuencia de línea de reproducción, de listas de reproducción de las estrategias didácticas. Espero que van a quedar acá, espero que las revisen, espero que en algún momento de su vida profesional vuelvan para repasar, para recordar algo. Me gustaría que así fuera para que pudieran aplicar alguna de estas cosas en su vida profesional. Y evidentemente, en el taller que se viene prontamente, donde vamos a ver esto, ¿ya? Ya, chiquillos, que estén muy bien. Chao.